En la calle Aldama, vecinos denunciaron que las luminarias no funcionan desde la calle Cazadora. Son al menos seis lámparas las que la noche de este domingo ya no encendieron. Por otra parte, la mañana de este lunes, los propios vecinos denunciaron también la caída de un árbol y el retraso del camión recolector, pues eran las 10 de la mañana y no había pasado. Gracias a los reportes de los ciudadanos, Meganoticias acudió a esta calle en particular, donde se constató la presencia de bolsas de basura y un árbol a la mitad de la calle, que se desprendió de la banqueta, bloqueando el paso de los vehículos de manera parcial. Nos encontramos en la calle Aldama, donde vecinos reportaron la falla de luminarias en esta calle. También reportaron que la basura no pasa a tiempo. Y otro reporte fue el mal estado de un árbol que terminó por caerse. Vecinos de la zona explicaron que en el caso del árbol ya tenía muchos años y era cuestión de tiempo que este cayera. En el tema de las luminarias, indicaron que por temporada funcionan y después no, además de que ante un viento fuerte o lluvias constantes, de igual manera, dejan de funcionar. Con imágenes de Santiago Gámez, Eréndira González, reportera, Meganoticias.